qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo vamos a estar jugando marvel trouble trouble caos creo marvel que a no marvel world of heroes no sé por qué que trouble caos es que world of heroes ya ya se me va el avión la edad mijito la edad good thing we found you before the cabal de a perro ahí está el doctor strange spider-man spider-man a ver voy a lugar a quien radiotiza al a ver dice x-men suite web warriors costum shield uniform x-men suite web warriors costum vamos a elegir no sé qué significa pero podemos elegir eso a claro claro que voy a tener el el skin como de tipo spider-man parece eso parece ser me llamo tío media fire a ver si me lo permite completo ahí está si me lo permitió ice a ver los sites a le puedo poner lentes le puedo poner el traje le puedo poner los pantaloncillos pues fue lo que elegí en las orejas le puedo poner el auricular de de alex marín parece en glows aquí los guantes perrones o nada guantes si está chido con guantes que a ver ese pelo está está re feo normalmente yo elijo las mamirolas pero no te pases mejor ponlo pelón así mira pelonete espera 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 ya todo esto porque soy porque soy morra o eso es un vato así dos mamadísimo mijo chest a ver a jabara a karate a ver a karate no sé por qué soy mamirola no estoy entendiendo eso ya ya como que me quitó fuerza no más más ponchudo más ponchudo esto qué es a jabara baja no ya me puse ya me puse al 100 chicharrona así mira ándale yo no quería hacer azul mijo a ver qué otros colores hay a verde como hulk es que claro este es el universo vamos a dejar ese color oeste ese está bien no sé 6 a ver hazla la obesidad ya de entonces vamos a ponerle un peinado chido ya que ya que va mejorando la cosa se pone un peinado perrón o están bien feos todos la neta están bien feos los peinados bueno vamos a ponerle este a ese mero y luego facial no facial hair no si tengo teclas no puedo tener eso yao qué es esto así mero así mero no sé a dejarla ahí punto medio mouse a ver a perro a ese mera ese mera ice está bien eso y el color azul si está azul celeste como el tío mega fire así mero digo como el tío mega fire el logo nunca vayas a pensar que tengo los ojos de color nene eso nos puede cambiar de color creo que no costume ya lo teníamos donde vamos a darle donde quedó perro mi personaje según según yo quedó perro oh y estoy jugando ojo spider-man maile morales a ver desbloqueado hay de investigar rumores of rifts appearing across the world spider-man will have you from here let's go me up ok es un juego de realidad aumentada aquí vivo yo este es mi cantón entonces tengo que explorar pero y si no quiero explorar o sea no manches yo estoy en mi casa grabando luego cómo voy a grabar esta vaina ándale ahí me apareció un enemigo eso ahí combate con el contra ese que acaba de aparecer entonces será que puedo que puedo enfrentarme a otros compas y por ejemplo alguien más está jugando esta vaina será que me lo puedo enfrentar a él no sé me gustan estos juegos de realidad aumentada que tienes que salir a las calles están perrones como pokemon goal pokemon goal estuvo perro cuando cuando anduvo sonando estuvo chido you're you get four actions pre mira igualito se ve igualita a la ciudad si está mi ciudad también donde yo vivo así de cuenta mil edificios no te creas nene es el rancho team up a ver voy a hacer team up ándele menso ándele menso ándele menso lo más apaneamos entre todos ándele tontín ándele tontín ay que hubo ese otro caso se levantó para caerse el menso con maleante oh vamos a usar una súper técnica la técnica del súper hostiazo a ver el súper hostiazo porque así no se escucha el sonido del del video no sé a ver vamos a usar mis habilidades y o sea que no van a desbloquear personajes como por ejemplo spider mano no lo voy a poder usar aparte de o sea siempre voy a tener que usar a mi personaje ándele 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 una mazapaniza yo le choco con el puño y el spider man me choca con la pata que pues si mejor si me hubiera puesto superhéroe obeso hubiera estado más chido sabes no hay superhéroes obesos hubiera estado perrón que mi superhéroe esté así todo gordillo hubiera estado divertido campaña personajes acá puedo empezar las misiones recompensas recolecto recompensas go start new misión a ver vamos a ver there's not a lot of heroes mucho texto mucho texto mucho texto vamos a esquipiar toda la historia mijo acá estamos mira como que se me movió eso porque en mi casa no hay una calle así que pasa esto está como raro no mira ahí esas son las vías del tren lol aquí hay alguien aquí hay alguien vamos a enfrentarlo bueno amigos saben que yo por acá voy a dejar este gameplay espero que lo hayas disfrutado si te gustó puedes dejar un like si no te gustó un dislike por supuesto algo pasó acaba de pasar no sé nos vemos en la siguiente amigos cuídense chido guan la vimos ánimo bye oh pensé que algo había pasado pero no este solo como que como que me dio una indicación mira va muy lenta la descarga bueno chido bye bye nene bye 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 Gracias.